Esguince de muñeca, sobrecarga lumbar, contractura en el tríceps derecho, plata en el europeo de jiu-jitsu brasileño, categoría junior, luxación de hombro, microrrotura fibrilar del abdomen, distensión del cuarceps izquierdo. Oro en el campeonato de España, grappling junior, menos de 52 y menos de 64 kilos. Tendinitis isquiotibial, sobrecarga de deltoides izquierdo, contractura en el dorsal derecho. Oro en el europeo de jiu-jitsu brasileño, en senior, menos de 48 kilos. Sin la figura del fisioterapeuta no habría medallas, no habría podio, no habría logros. Trabaja con esfuerzo, humildad y respeto. Y deja tu cuerpo a unos de profesionales. Dales el valor que se merecen.